Si él no hubiera dicho nada, él no fuera mencionado. No me interesa lo que haya dicho ese viejo. Recientemente Chiquis Rivera le dijo a la revista People en Español que Lorenzo Méndez le había hecho mucho mal mientras ellos estuvieron casados, tanto físico como psicológicamente. En estos días, Chiquis por fin sacó a la venta su libro, en el cual nos detalla los motivos de su separación. Sí han dicho muchas cosas, cosas que quizás sí son ciertas, pero quería yo contar mi lado. Chiquis compartió a través de diferentes plataformas el lanzamiento oficial de su libro Unstoppable. En este nos da detalles íntimos de su vida, haciendo énfasis en sus últimas relaciones. En su cuenta oficial de Twitter, Chiquis Rivera mencionó Este libro es mucho más de los chismes que se han dicho de mí y de las cosas que tristemente yo sola he causado por no pensar las cosas más y hacerle caso a ese instinto divino que Dios nos da. Vale la pena mencionar que esta es la segunda obra, autobiográfica de la también cantante. Este nuevo libro es una continuación del texto que lanzó en 2015 llamado Perdón. Estoy consciente de que quizás ciertas personas van a volver a hablar. El pasado 8 de febrero, el libro de Chiquis Rivera causó muchísimo revuelo, ya que se convirtió en una de las publicaciones más deseadas en Amazon. Tantas cosas que se decían que no son ciertas. Me decepcionó mucho. En este libro, con lujo de detalle, Chiquis Rivera nos cuenta lo mal que la pasó durante su matrimonio con Lorenzo. En su cuenta de Twitter, ella también escribió. El propósito de este libro es para mostrarles que a pesar de todo lo vivido, sigo aquí con la frente en alto, trabajando, luchando por lo mío y aprendiendo de mis errores y de las lecciones de la vida. Si yo puedo hacerlo, yo sé que ustedes también pueden. El querer es poder. Eso es lo que nos hace invencible. Durante la promoción de su libro, Chiquis mencionó que irlo escribiendo mientras aún estaba casada con Lorenzo fue sumamente difícil. Pero sí quiso que supiéramos que Lorenzo sabía que ella estaba escribiendo este libro. Chiquis comentó que esta publicación es precisamente para las personas que han vivido situaciones similares con sus parejas. Fui muy buena mujer con él, fui muy buena esposa. Y pues bueno, por eso dije, ¿por qué? Sin embargo, el ex vocalista de la original banda Limón no se ha quedado callado y en diferentes ocasiones ha reaccionado con algunos mensajes bastante enigmáticos en redes sociales, pero él no ha sido el único. El empresario mexicano Jorge Cueva, a quien mejor conocemos como Mr. Tempo, también reaccionó a todo lo dicho por Chiquis, pues en su libro, Chiquis también habla de Mr. Tempo. Si él no hubiera dicho nada, él no fuera mencionado. En este libro es solamente una parte de... En estos días se dice que Lorenzo Méndez, por su parte, dará una conferencia de prensa para hablar acerca de lo dicho por Chiquis. Y es que recordemos que el año pasado, a tan solo una semana de haber anunciado su separación con Lorenzo, a Chiquis se le relacionó sentimentalmente con Jorge Cueva. No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale lo que haya dicho ese viejo. Recientemente en una entrevista, Chiquis Rivera afirmó que no fue el momento adecuado para verse con Mr. Tempo, asegurando que aprendió una muy valiosa lección. Chiquis platicó que a ella desde un inicio la tacharon de haberle sido infiel a Lorenzo con Mr. Tempo, pero mencionó que es importante que lean su libro, porque ahí explica por qué surgió su relación o lo que tuvo con Mr. Tempo. De una manera muy abierta, Chiquis nos cuenta en su libro que una noche Lorenzo Méndez no quiso tener relaciones con ella. Y ahí es cuando llega Mr. Tempo. Soy un caballero y no voy a decir, y tengo pruebas, y tengo whatsapp, y tengo fotos. Tras estas fuertes declaraciones, Mr. Tempo a través de un audio aseguró que no quería involucrarse en este escándalo. Como era de esperarse, Mr. Tempo no se quiso quedar de brazos cruzados y dio a conocer su versión de la historia. Él habló muy fuerte acerca de su aparición en este libro. Si ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo, ni me interesa. En un mensaje bastante tajante, Mr. Tempo asegura que no quiere saber absolutamente nada de Chiquis Rivera. Además comentó que él no necesita ningún tipo de escándalo para darse a conocer, ya que ahorita él ya es conocido. Lo que hicimos fue naturalito y sin mala intención. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.